Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del paje de espadas invertido sugiere que existe una gran confusión e indecisión en su vida actual. Es posible que se sienta atrapado en un patrón de pensamiento negativo y que esté luchando por encontrar su camino. La carta sugiere que tal vez sea mejor detenerse y reflexionar sobre sus decisiones en lugar de seguir adelante con ellas. Confía en tu intuición y busca orientación si es necesario. La respuesta a tu pregunta de sí o no puede no ser clara en este momento. Asegúrate de tomar tu tiempo para tomar una decisión informada y no te rindas ante la confusión. Consejos de acción. 1. Encuentra momentos de paz y tranquilidad para calmarte y reflexionar. 2. Busca orientación y consejos si estás estancado. 3. Confía en tu intuición y en tu capacidad para tomar buenas decisiones para ti. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.